El programa adulto mayor es un programa integral, donde los adultos mayores interactúan y ahorita mismo se están capacitando sobre lencería. Hoy vamos a ver la tercera clase de lencería de hogar. Aquí en el punto de vista digital, primero le enseñamos la parte del computador, después le enseñamos a buscar en internet, por medio de la página de YouTube, diferentes videos de tutoriales donde aprenden las técnicas de lencería. Ellas anotan en sus casas, aplican esas costuras que aprendieron por medio de los videos para elaborar esos lindos diseños que ellas tienen. Y así ellas aportan un poco de dinero a sus casas y mejoran la calidad de vida de cada una de ellas. Allá en punto digital yo nunca había ido la primera vez, pero me gustó mucho lo que estaban haciendo. Por ejemplo, los vestidos para los baños me gustaron demasiado. Y estoy ya dispuesta para irme ahora dos horas a seguir aprendiendo ahí. El punto digital me pareció un punto bueno para que sepa que nosotros todavía sigamos aprendiendo más, aunque nosotros estamos ya en la, como dice, la tercera edad, pero estamos todavía conscientes y con memoria de seguir aprendiendo más. Uno es como los niños pequeños, que los niños pequeños se ponen al colegio para aprender, entonces así es uno también adulto mayor. Hago vestidos, hago cortinas, o sea lo que me busquen, porque Dios me da ese privilegio de haber aprendido a eso. Nomás le falta ponerle la corredera. Es una forma de ellos buscar la manera de distraerse y mantener el tiempo libre ocupado en algo útil. Hablaban muchos de nosotros, los adultos mayores se interesaran en seguir aprendiendo eso y uno lo puede aplicar en otras personas, sean adultos, sean jóvenes, como sea, pero uno lo puede practicar. El punto B digital es importante para la comunidad de Albania, ya que se le brinda capacitaciones, talleres, a la casa del adulto mayor, también para los niños que ahora están en su etapa educativa, ya que les ofrece la oportunidad de conectividad. Yo estoy agradecida con eso porque, gracias a Dios, con eso que yo he aprendido, me he aprendido a defender. ¿Con qué me defiendo? Con eso. Haciendo lo que hago. authorization mediano a a a Gracias por ver el video.